OZONO TELEVISIÓN, ES CANAL 41 El crecimiento comercial va aumentando en nuestra ciudad. La instalación de malls con capitales peruanos y extranjeros reafirman la premisa. El grupo Falabella inauguró el nuevo centro comercial Open Plaza, ubicado en la Avenida América. La ceremonia contó con la presencia del presidente regional de Libertad, ingeniero José Murches Anier, quien enfatizó el esfuerzo comercial y empresarial que se viene dando en la ciudad de Trujillo. Nos ayuda, lógicamente, a posicionar a la ciudad como una ciudad que brinda servicios, no solamente educativos, no solamente recreativos, sino también comerciales. Es algo que tenemos que recibirlo con los brazos abiertos y tenemos que apoyar que este negocio sea sostenible. El gerente general de Malls Perú, José Antonio Contreras, manifestó que la apertura del centro comercial ofrecerá a los consumidores facilidades de adquisición de los productos, que traerán grandes beneficios económicos. Con una inversión de 26 millones de dólares, este centro comercial brindará empleo a más de mil trujillanos, quienes serán el motor del desarrollo comercial en la zona. De otro lado, el equipo de colaboradores de Open Plaza mostró su alegría de ser parte de un centro comercial de tal envergadura como este. Contento, feliz, porque el empeño que ponemos todos, al final se ve en esto, ustedes lo ven, lo están viendo. Este nuevo centro comercial es un eslabón visible en el desarrollo comercial en Trujillo y en la región La Libertad. Mientras existan miradas de inversión en nuestra ciudad, se abrirán nuevas puertas al mercado laboral. La tranquilidad de este conocido centro comercial se vio interrumpida por dos taxistas que se liaban a golpes una pasajera. Al parecer, uno de los conductores no soportó que el otro le arrebatara la pasajera, por lo que atinó a insultarlo, enfrascándose de esta manera en una pelea. Por ser imposible que no lo vea, estaría con corchón, se ha piconeado. Ya, ¿y qué te habría hecho? ¿Te ha insultado? Me asustó a la madre, me asustaba a la madre, se lo había hecho. Ya, ¿y tú te has defendido? Yo me he defendido porque el señor del paradero, todavía quedé del paradero, todavía. Entonces, el matillo habría sido por una carrera. Por una carrera. Me asustó a la madre, me asustaba a la madre, me asustaba a la madre. Ya. Y no me he dejado una carrera para él, porque tiene parrera, porque el hombre tiene un diario. Claro, bueno, ya. Puta, se piconea. El bochornoso incidente se registró alrededor del mediodía, cuando una mujer salía del centro comercial en dirección al sector Vistalegre. Según los testigos, el chofer de la empresa Red Service, quien viste polo amarillo, habría amenazado al conductor afiliado a Cetit con un arma de fuego. Pero este lado es de que pertenecen a Real Plaza, ¿ya? Los de acá son ambulantes. Ahora, mira, si sale un pasajero, uno le pide seguridad, entonces él viene, él ha venido y se ha metido. No, no, que yo lo llevo. No es así, yo. Y ahora está que amenaza que es de la jauría. Ahí ahorita lo guardó, el rebolo lo guardó en la maletera él. En su maletera lo guarda el rebolo. Claro, ahí dice que acomodaba algo. Ya, y dice que es de la jauría, que ahora nos va a mandar a la jauría. Porque ese es el problema. Porque nosotros, de repente, los dejamos trabajar. Porque terminar el trabajo es para todos. Pero ahí llegan los, así como este queda. No, no, mira, ellos cómo están, ven. Desde ahí jalan su carrera. Y cuando parecía que la gresca entre los dos conductores había terminado, el cruce de palabras entre ellos continuó e hizo que nuevamente se desate la gresca que era asustada por los demás taxistas. Esto en presencia de los agentes que custodiaban el ingreso al centro comercial. Me defiendes a ver si me pega. Tras más de 20 minutos de pelea, uno de los conductores optó por retirarse del lugar. Pues como refieren los taxistas de la zona, algunos choferes laboran de manera informal en el lugar.